Esta es la pulga de Las Vegas, Túnez Radio, la voz de nuestra gente. Más información del momento. El presidente de Rusia, Vladimir Putin, comentó este jueves el inicio de la operación militar especial para la protección de Donbass y afirmó que antes de la misma se crearon tantos riesgos en el aspecto de seguridad que era imposible reaccionar con otras medidas. Lo más importante es que sea claro que lo que pase en Ucrania es una medida a la que nos vimos obligados. Simplemente no nos dejaron la opción de actuar de otra manera, dijo el mandatario. Al mismo tiempo, el presidente ruso señaló que está francamente sorprendido refiriéndose a la falta de progreso en las consultas de Occidente sobre las garantías de seguridad en Europa. No avanzaron ni un milímetro en lo que respecta a ni una sola cuestión, destacó. Rusia sigue siendo parte de la economía mundial, declaró Putin. Pruebamente, en jueves, Putin anunció su decisión de realizar una operación militar especial para defender Donbass. He tomado la decisión de llevar a cabo una operación militar especial, declaró el mandatario durante un mensaje especial a los ciudadanos rusos detallando que el objetivo del operativo es proteger a las personas que han sido objeto de abusos y genocidio por parte del régimen de Kiev durante ocho años. Seguiremos informando en Vegas Tunes Radio.